¡Hey! Hola, ¿qué tal mi gente? Nuevamente El Barilla y hoy estoy con... Nativa Córdoba y Leider TV. Bueno, mi gente, hoy estamos aquí con un reto nuevo. Hoy tenemos totalmente mezclado un mango, totalmente dique, con picante, sal, limón y pimienta picante. ¿Cómo es hoy la dinámica? Ahora, hoy la persona que está detrás de cámara, Nora Murillo, se va a encargar de decir una cosa con una letra, una ciudad, un animal. Y nosotros tres tenemos que contestar. El último que conteste se comerá tres pedacitos de mango o tres cucharadas de mango. Listo, estamos claros. Entonces vamos a dar inicio ya. Bueno, muchachos, una ciudad con la letra C. ¡Cúcuta! ¡Cáll! ¡Ay! Papi lindo, vamos a abrir la boquita, vamos a abrir la boquita. Venga papi, mastique, 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 papi, mastique, hijo. ¡Vamos! ¡No, no, no, vamos, 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 mastique, papá lindo, mastique, hijo, mastique. ¡Eso! Vamos con una más pequeña para que no te agobes tanto. ¡Eso! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, hermano, que se pica! ¡Dale! ¡Eso! ¡Buenos seguimos, mi gente! ¡Eso, eso, eso! ¡Estamos activos, estamos activos, mi gente! ¡Ya, chiquita, 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 chiquita. ¡Sigue, sigue, 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 Loli! ¡Eso! Animal con la letra A. ¡Abeja! ¡Amarillo! ¡Abeja! 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 ¡Usted que está allá, ¿quién? ¡Que aquí le toca! Lolián, madillo. ¡Lader! ¡Epa! ¡Ey, como! ¡Más así, Lolián! ¡Nos hable más! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Bajo, hijo! ¡Se está duró un poco! ¡Dos y tres! ¡Bravo! ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Sigue! ¡Ehm! ¡Espérate, no puedo hablar! ¡Sigue, sigue! ¡Qué malo que respire! ¡Dale! ¡Ehm! ¡Epaís con la letra B! ¡Bolivia! ¡Brasil! ¡Bolivia, Bolivia! ¡Ya lo dijo ella! ¡Ya lo dijo ella! ¡Estás desconcentrado, hijo! ¡Estás desconcentrado! ¡Todo el mango será para ti! ¡Que mastique! ¡Pap! ¡Que mastique! ¡Pap! ¡Que mastique! ¡Chiquita, chiquita, chiquita! ¡Chiquita, chiquita, chiquita! ¡Pap! ¡Vamos a darte esta que está pequeñita, mire! ¡Está bonita! ¡Mmm, no! ¡Esta no va a lo pondré, manito! ¡Dale, mami! ¡Dale! ¡Abre la boquita, mi rey! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Cógela con la manito! ¡Ahora vamos a buscarte una que no tenga tanto picante! ¡Esta que está aquí! ¡Esta que está aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora una cosa con una letra! ¡Una cosa! ¡Vamos! ¡Vamos con una cosa! ¡Venga, un momentico que ella termine para que se concentre! ¡Esta bien, como pegarla aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora sí, Nora! ¡Este! ¡Una cosa con cualquier letra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues una cosa con la letra P! ¡Plato! ¡Palo! ¡Come! ¡Palo! ¡Palo no es una cosa! ¡No! ¡Palo qué es! ¡Palo es un árbol! ¡Un palo! ¡Yo dije un palo! ¡De pegar de lo que sea! ¡Esto es un palo, bro! ¡Come! ¡No, buddy! ¡Ay, no! ¡Pero cómese los grandes! ¡No! ¡Yo te lo doy! ¡Tú eres muy vivo! ¡Grande, ali! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, marica! ¡Ah! ¡Me pica la boca horrible! ¡Y tres! ¡Dale! ¡Hombre! ¡Es muy serido, hermano! ¡Ya que tal! ¡Me pica la boca, hermano! ¡No me pongo que para! ¡Se me junvió la boca, hermano! ¿Qué le pasó, Leyes? ¡Se me junvió la boca! ¡Vamos, pues! ¡Vamos con nativa! ¡Vamos con nativa! ¡Vamos con nativa! está pelada no fue la primera la primera que da comer esto es cruel bueno mi gente estamos activos vamos a hacerle el paso a la libra Letra, letra, lo que sea Como tú quieras, dale Dale Vamos con Apellidos con la letra M Martínez, Martínez, Martínez Martínez, Martínez La negra, la negra La negra, la negra Marí, yo te lo dijo Manuel Es apellido, yo dije Martínez ¿Qué es apellido, Marí? Este, Marí, este Este, que está bien bacano Eso huele, hermano No aguanto la cara No aguanto la cara, se me huyó Dale Mira lo que a Carita es varios Se la jugaron los ojos La rojo Es que Vamos, vamos, vamos Vamos, tú es que la tiba se priva Vamos, vamos, vamos Vamos, eso está muy picante Vamos con Fruta con la letra U Uva Primero yo Uva 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 Ucho uvas, pues Bueno, ya Uno Dos Dos Me duele la cabeza Dos Dos Me duele la cabeza Dos Yo me voy a poner de donde plas Tres Tres Eso Seguimos Vamos con Ciudad con la letra P Pereira Puerto Rico Esto es un país Esto es un país negra Pereira Pato Ya Vamos 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 Mamita Ya Pues Es que eso bloquea a uno No No Ya Pues De bailar De bailar De bailar De bailar De bailar Seca la nativa Seca la nativa ¿Cómo? Seca la nativa Seca la nativa ¿Aviando? Ajá Bueno Bueno Bueno, ahora seguimos, seguimos. Una cosa con la letra B, B de vaca. Vaso. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste usted? Vaso. Butaca. Butaca con B. No señor, butaca. ¿Con B de qué dijiste tú? Barco. B de vaca. Barco con B grande. Vesícula. ¿B de vaca? ¿O B de burro? De vaca. Vasija. Vasija, vasija. Vas a ver cuál es con B. Ya, ya. Cinco. Ventana. Cuatro. Lady. ¿Qué es lo pequeño? Uno. Uno. No, doctor. Yo escuché con B de burro, por eso yo he de barco. Dos. Es tan pequeñita la copia. Tres, eso Seguimos, seguimos Siga, doctora Es que a uno se le bloquea la mente y se le va a todo Bueno, vamos País con la letra País País con la letra S Con la letra S Soviética Soviética La letra S País Sudán Sudán es un país Sudán es un país Sudán es un país Si quieres, búscalo Cinco, cuatro Tres Saudita Uno, comen los tres Ya Bueno, aquí voy yo primero, yo voy a salir a mi quillarrón Uno Dos Bueno ¿Cómo comen? Porque no voy a tirarte con una Tomalia Es que Mientras que a uno le preguntan se le va Le dicen No, 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 acércate para que vean cómo comen Rápido Negra No hay esto Ate, acércate Dos Y tres Bueno Quedan Dos Para que pierda Cinco pedazos para que pierda esta se lo tiene que comer, favor Vea Cinco Vea Vea Se lo tiene que comer esto hoy Usted es la dueña del sistema, usted diga que es lo que tenemos que responder rápidamente Vamos con animal con la letra U Uroga No 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 Unicornio No El unicornio lo hiciste tú Ah Cinco Con la letra U Sí La letra U no hay Un hielo Cinco Un murciano Cuatro Tres Otra, otra, otra Vamos a cambiarla porque tiene que ser un perdedor Tiene que ser un perdedor, cambia, la cambia, la vamos Dale Eh Lismo animal con otra letra Bueno, animal con la letra Con la letra Eñe Eñe Ñeque Ñeque Ajá Cinco Cuatro Tres Hay que cambiarla porque tiene que ser un perdedor Dos pierde los dos cambia la cambia la ovela una sola cucharada para morir no fue el mismo animal con ñ uno solo animal con las letras D DRAGÓN ¿como? DRAGÓN DINOSAURIO un malo dragón pero es dragón vamos 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 muchachos no existe dragón pero tu no dijiste nada claro 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 eso a ver un viaje te felicito me salvaste porque ya no aguantaba más la carga eso eso falta uno con el juguito no hay juguito bueno mi gente este ha sido el reto de hoy gracias a las personas que van a ver este video los cuales los que quieran compartir dale like muchas gracias para que vienen sus corazones nuevamente varilla y nativa y nativa Córdoba y ley del TV y en la cámara Laura Murillo muchas gracias se les quiere mi body y 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